se mancharon las paredes de la iglesia y vamos de inmediato con nuestro compañero Denis Andino, porque a esta hora de la noche se han ya pintado las mismas. Denis, ¿quién tapó las frases que habían colocado en las afueras de la iglesia, en el centro de la capital? Buenas noches, Cecia Raquel, buenas noches, oyentes y televidentes de HCH Nocturno. Bueno, entendemos que han sido colaboradores de la iglesia, bueno ya a esta hora quiero decirles que ya no hay nadie y vamos a avanzar con Cristian porque les vamos a mostrar de inmediato porque quiero decirles que aquí parece que hubiera un equipo de respuesta porque ya está pintada. En la catedral o por lo menos ya han logrado tapar las insignias o los rótulos que dejaron las personas que estuvieron en esta manifestación de las mujeres conmemorando el Día de la Mujer Internacional. Aquí vamos a ir despacio Cristian, todas estas paredes estaban con consignas, con mensajes bastante fuertes por parte del grupo de las mujeres que estuvieron en esta manifestación el día de hoy aquí en la catedral pero como ustedes podrán ver ya han raspado las paredes, han pintado de un color para que la gente entienda color melón han pintado esas partes donde tenían colocadas algunos pues estamentos que eran bastantes ofensivos a la iglesia católica sin embargo ya a esta hora de la noche en este recorrido que le estoy haciendo con mi compañero Cristian Herrera estamos recorriendo la parte lateral de la iglesia aquí en la catedral de Tegucigalpa y está completamente borrado, han borrado absolutamente todas las insignias todos los mensajes que dejaron este grupo de mujeres que el día de hoy se manifestó y obviamente aquí todavía se logra ver algunos símbolos por parte de las mujeres aquí en otra de las entradas que están en el muro perimetral de la iglesia católica vamos a avanzar por allá Cristian también porque toda esta parte de donde está el centro de la ciudad hay todavía huellas de pintura que se utilizaron para manchar aquí en la catedral sin embargo las puertas no están manchadas aquí en la avenida Miguel Cervantes pues donde está ubicada la iglesia solo han quedado algunos restos o algunas muestras por ejemplo aquí están las manos pero han logrado repito con la pintura color melón poder opacar un poco los mensajes que habían dejado aquí los grupos de mujeres hasta luego, buenas noches a las mujeres vamos a mostrar aquí la parte de afuera o la parte trasera mejor dicho de la iglesia catedral Cecia Raquel, aquí todavía en otros extremos, en otros edificios que están acá si dicen abortos bueno, no han dejado otros mensajes pero estamos dándole toda la vuelta a la iglesia catedral de Tegucigal para que ustedes vean que aquí existe o debe existir un grupo de respuesta o un grupo de colaboradores que de manera inmediata puedan dar respuesta rápida bueno, miren, quiero hacer a propósito esta denuncia aquí Pablo Gerardo, si me permiten Cecia Raquel porque esto es, con cuidado aquí Cristian es complicado vean ustedes estos pequeños están jugando en medio de la basura que se acumula aquí atrás de la catedral y aquí no vienen a recoger la basura esto es un llamado para las autoridades de la alcaldía municipal miren ustedes los niños jugando en medio de la basura jugando en medio de la basura y esto es un llamado de atención obviamente para los padres para las autoridades vamos a pasar con Cristian Herrera y bueno, un llamado de atención por supuesto vean ustedes la catedral aquí vamos a concluir este informe porque aquí prácticamente es donde quedaron los últimos mensajes y ahí no hay absolutamente nada han logrado pintar como ustedes podrán ver aquí el color melón se nota que la pintura es fresca no les sabré decir si es pintura de agua o de aceite pues me imagino que es de agua para poder borrarla limpiarla y poder pintar de otro color bueno, la catedral está limpia por lo menos en cuanto a pintura en cuanto a mensajes ya no hay y existen obviamente hermanos colaboradores que contribuyeron a esta limpieza de las insignias que hoy se dejaron en todo el muro perimetral de la iglesia catedral compañero Pablo Gerardo retorno con ustedes buenas noches bueno, muchas gracias